Hay nuevas universidades en todos lados. En la Universidad Nacional de Quilmes, creció exponencialmente en los últimos 12 años. Desde el 2004, el presupuesto subió 490 millones, un aumento del 2.400%. En los proyectos de investigación más desarrollo, que reconocen el trabajo de nuestra universidad, aumentó casi un 300%, superando los 6 millones. Valorando el conocimiento y las tecnologías desarrolladas por los propios grupos de investigación, pasó de tener ingresos de 600.000 a más de 3 millones de pesos por los servicios y convenios de transferencia universitaria. Tanto el contexto social y político de los últimos años, como el trabajo interno de nuestra Casa de Estudios, lograron que la cantidad de estudiantes crezca significativamente. Desde el 2003 a la fecha, aumentó el doble, al igual que la cantidad de ingresantes por año. Nuestra universidad, ubicada en el corazón del conurbano, tiene casi el 80% de estudiantes de primera generación de universitarios, al igual que todas las universidades construidas durante estos últimos años. La oferta académica creció sistemáticamente más del 200%, otorgándole a los estudiantes más oportunidades y espacios de aprendizaje para su educación superior. Los docentes también son parte del crecimiento y de los pilares de esta universidad, cada vez más comprometida con su territorio y su realidad social. En los últimos años, crecieron todas las categorías y dedicaciones, pero el dato más relevante es que casi se cuadruplicaron los instructores, lo que indica el ingreso de nuevos docentes. Los docentes de planta, que participan del sistema de investigación más desarrollo, se duplicaron en los últimos años y profundizaron su formación. En posgrado, la universidad también muestra su crecimiento exponencial. Pasó de tener 2 a 24 carreras y de 91 a 3.000 estudiantes. Extensión universitaria evoluciona de manera cuantitativa y cualitativa, creando en estos años 216 cursos, 5 programas y 53 proyectos, con más de 500 participantes, entre estudiantes, docentes y graduados. Una parte fundamental de estos logros es el aumento de las ayudas económicas para que los distintos sectores socioculturales puedan acceder a una educación gratuita, multiplicando casi por 10 las becas, en un esfuerzo conjunto entre políticas universitarias y políticas nacionales. Todas estas políticas nos invitan a seguir peleando por mantener y crear más universidades en diálogo con su territorio, de calidad, públicas y cada vez más inclusivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!